muy buenos días a todos que rico encontrarnos nuevamente por aquí los que ya nos han acompañado los que no igual bienvenidos a nuestros talleres creativos los veo muy activos ya en el chat que rico te saluda sandra correa desde colombia soy directora técnica de old dance international veo que por aquí nos acompañan de chile ecuador paraguay quién más está por ahí activo de honduras chile ecuador por ahí también vi qué bueno qué rico que nos reunamos aquí que no son algo tan bello como lo es la danza y por supuesto ese deseo de seguir aprendiendo conociendo y pues informándonos bienvenidos a estos talleres creativos que es una iniciativa que nos trae old dance international con todo el amor como siempre que está compuesta por 20 talleres completamente gratuitos que van a estar dictados por nuestros maestros parte del staff de jurados de old dance international que además el compromiso de estar ahí creciendo y alineado con los realmente todos los principios efectivos que tenemos en old dance international a todos realmente una gran gran bienvenida quiero agradecer a old dance international por permitir estos espacios por crear y generar estos espacios y en especial a maría fernanda castro nuestra directora general que siempre siempre está trabajando buscando nuevas formas nuevas iniciativas para ayudar y pues siempre crear ese crecimiento dentro de la industria de la danza y es hoy también a su vez en la área empresarial educativa de la danza entonces realmente es un honor un placer poder estar aquí nuevamente compartir un poco más con ustedes esto nos va a permitir realmente seguir creando a partir de un conocimiento y a partir de un trabajo también colectivo hola siempre está trabajando en fomentar el desarrollo de la danza a nivel nacional y mundial a través de diferentes sectores diferentes formas hoy nos trae este taller creativos que la idea justamente es fomentar la evolución y el crecimiento de la competencia sana que es muy importante y así también la industria de la danza que también es industria del entretenimiento la creatividad nos dice gilford algo muy bonito que es la capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada entonces la información esa es la que venimos a traerles hoy a ustedes esa información cuál va a ser esa información dada la que todos vamos a tener para cada una de nuestras creaciones ahora la imaginación es así la tiene que poner cada uno de ustedes porque eso es lo que nos va a poder generar que cada una de estas propuestas sea una cosa deliciosa una cosa rica y una cosa sobre todo diferente y original la idea por supuesto siempre es trabajar juntos y que los chicos tengan un espacio donde puedan tener un crecimiento dentro de la danza que puedan también conocer disfrutar de estos espacios de la danza y disfrutar de un ambiente competitivo sano y justo para que ellos puedan seguirse desarrollando de manera así que súper bien por acá también veo que estamos de guayaquil ecuador que rico centroamérica y latinoamérica activo que rico muy bien ahora hoy nos trae convocados una de nuestras modalidades que es acro dance hoy los estaré acompañando yo en esta modalidad que realmente es una modalidad que es bastante digamos no nueva sino realmente pues ahora está cogiendo mucha más popular popularidad es una modalidad que combina en la acro o sea las acrobacias con la danza es una modalidad que digamos se ha ido generando gracias a realmente mucho mucho de esto se lo debemos a las redes sociales a los programas también de televisión que han impulsado mucho la danza pero también han impulsado ese virtuosismo de otras técnicas y otros elementos que muchas veces empezamos a incluir dentro de la danza entonces acro dance es una propuesta digamos coreográfica que se trae donde podemos ver que la danza y la acrobacia se unen para una misma creación entonces la acrobacia no hace parte digamos de la técnica de la danza como tal pero ya en muchos de nuestras chicas chicos son habilidades que tienen o que disfrutan hacer y que nos permiten a través de elementos coreográficos generar unas propuestas creativas y versátiles donde mostramos otras habilidades que también tienen los chicos normalmente se digamos se puede fusionar con diferentes estilos de danza el ballet el jazz el jazz lirica el jazz contemporáneo si entre pues otros y por supuesto con todos los elementos acrobáticos gimnásticos muchas veces también inclusive de contorsión donde resaltamos la flexibilidad de las chicas los chicos y uno de los elementos que si buscamos es que haya esa unión digamos como armónica donde vemos como la danza y esa técnica de la danza se sigue resaltando y si llega en una con una armonía a la construcción de estas coreografías a través de la danza y como esos elementos acrobáticos llegan a enriquecer esa danza cierto entonces aquí la idea es que las coreografías por supuesto tengan un alto contenido de amas tanto danza como acrobacia vamos a pedir un mínimo de cinco elementos acrobáticos ahora dentro de esto hay cosas que digamos podrían digamos como fortalecer y ayudar y es que la idea es como es la armonía y el balance entonces cuando hablamos de acro dance no estamos hablando y no digamos como que no pretendemos que sea acrobacia y danza sino acro danza donde realmente están unidos entonces como unimos la acrobacia con la danza esa digamos esa fluidez o esa integración cuando los elementos acrobáticos simplemente fluyen y se vuelven un movimiento dancístico que ahí es donde está el verdadero reto cómo van a involucrar los elementos acrobáticos y cuáles van a involucrar pues eso va a depender del nivel de los de los bailarines va a depender por supuesto de la composición coreográfica yo les podría más que recomendar realmente es que uno lo incluyan digamos de dentro de toda la coreografía de una manera donde podamos ver que toda la coreografía pertenece porque muchas veces vemos que hay una coreografía donde si digamos cumple con los cinco elementos acrobáticos pero durante toda la coreografía no se mantiene como esa sensación y digamos como ese contexto de acro danza sino que es una coreografía de danza y luego tenemos unos elementos acrobáticos o son elementos acrobáticos pero perdemos esa sensación de danza y en la sensación de que la acrobacia se vuelva un elemento dancístico sí entonces obviamente yo sé que la técnica acrobática y gimnástica no es danza pero nosotros a través de la técnica de la danza podemos volverlo que haga parte de toda esa composición coreográfica y ahí es donde está el reto real y buscar poder expresar igual a través de estos elementos y que no simplemente sea una cuestión de virtuosismo entonces ahí es donde le vamos a empezar a dar esos plus que nos pueden ir digamos como como enriqueciendo en las composiciones muy bien si tienen preguntas pueden ir recuerden estar activos en el chat que además los veo súper activos saludando qué rico de verdad un abrazo y un saludo muy fuerte a ustedes me encanta ver siempre caras conocidas pues digo caras pero no los veo pero si los conozco y realmente para mí es como si estuvieran presentes sobre todo cuando podemos estar aquí en comunicación entonces recuerden aquí estamos justamente para eso para aclarar todas las dudas que puedan haber para complementar esa esa información que tal vez ya tenemos entonces bueno estaré ahí pendiente y estamos activos también en el chat muy bien ahora digamos que esas son las características básicas del acrodance qué música necesitamos en el acrodance aquí no tenemos digamos como una limitante de la música qué calzado el calzado va a depender mucho también de los elementos dancísticos que incluyamos recuerden siempre buscar la seguridad de los chicos y chicas para que realmente estén bien algunas calzados son un poco más lisos dependiendo del espacio deben ensayar bien con ellos la acrobacia normalmente se hace descalzo pero la danza se hace con zapatillas hay puntos intermedios las punteras que permiten parte del pie estar descubierto hay veces permite mejor agarre pero no son digamos imposiciones sino recomendaciones para que los chicos se mantengan digamos como seguros y puedan realizar todas las acrobacias de manera segura cierto listo aquí nos hacen una pregunta que si la proporción de danza versus acrobacia debe ser 50 50 aquí no digamos como que no hay un equilibrio exacto de decir 50 50 50 yo más bien tal vez diría inclusive un 60 40 para que podamos no perder la danza como un elemento fundamental cierto sin decir que si lo logran incluir 50 50 sin que la danza pierde ese protagonismo es posible lograrlo también un poco más difícil tal vez pero muchas veces si vemos más es que algunos elementos acrobáticos digamos como que vemos la modalidad como que está muy al principio clara y luego la perdemos o al principio parece una coreografía no se voy a inventar de jazz y uno es como hay la acrobacia y claro al final vemos un montón de acrobacias todas juntas entonces esto no quiere decir que vaya a estar mal ubicado en acro danza que tienen una deducción pero no estamos viendo ese balance que la idea es que sea acro danza realmente como como una una estilo coreográfico cierto también nos preguntan que si existen elementos acrobáticos prohibidos por ejemplo mortales con giros no mortal con giros si tienen la habilidad técnica para hacerlo en aerials no sé resortes que son un front walkover sin manos mortal extendido mortal mini kelly muchos ahí no hay límite que hay límite en la habilidad de los bailarines que haya una seguridad claro de su ejecución para que no puedan no vayan a correr riesgos recuerden que no tenemos ya en el escenario protección son elementos que deben ya dominar en un piso de madera y lo que sí es que dependiendo el nivel ahí de pronto podemos encontrar elementos digamos como que están restringidos para ciertos niveles que enseguida vamos para allá listo entonces ahí es sería como la limitante entonces vamos a eso cuáles serían las limitantes en all dance international hemos desarrollado niveles de danza para que para que los bailarines tengan ese ambiente digamos de una competencia sana a través de la igualdad de condiciones siempre buscamos la justicia y que todos los bailarines puedan encontrar digamos un nivel donde ellos realmente puedan empezarse a desarrollar y por supuesto de ya de por sí en la danza manejar la frustración es uno de los retos que tenemos entonces los niveles ayudan un poco a que los bailarines tengan siempre unas condiciones de igualdad justicia y permitir esa esa posibilidad de seguir avanzando y seguir creciendo que les da también unas metas y unos retos entonces tenemos digamos cuatro niveles básicos no hubo dancers estudiantes pre profesional y profesional para los que ya han estado conmigo en otros talleres pues aquí van a ver algunas cosas repetitivas pero también los voy a ir enfocando también hacia la al específica de la parte de acro danza de una vez entonces los nubal dancers son los bailarines sí o intérpretes que están apenas iniciando en su proceso en este caso tanto de danza como acrobática entonces aquí vamos a encontrar esos bailarines que apenas están desarrollando su fuerza su motricidad su coordinación su oído musical cierto su espacialidad lateralidad todos los elementos entonces son bailarines digamos principiantes pero en todo tenemos obviamente principiantes básicos entonces aquí no vamos a determinar es digamos como el nivel en clase o cuánto tiempo lleva tomando clase cuánto tiempo lleva en competencia porque eso no es algo que vemos realmente siempre reflejado en el escenario que se ve reflejado en el escenario el contenido técnico y el desarrollo de esa propuesta que están presentando entonces claro buscamos que dentro de todo tengan una ir buscando digamos esa perfección técnica pero aquí vamos a encontrar coreografías que no van a tener un alto una alta dificultad técnica en la coreografía entonces aquí por ejemplo si lo que estaban ahorita preguntando es que los elementos acrobáticos para nubal dancers ahí si no vamos a tener elementos de alto impacto cierto entonces los elementos acrobáticos que vamos a tener en los nubal dancers van a ser elementos acrobáticos que tengan apoyo todavía de ambas manos sí o los que vienen digamos como en contacto con el suelo como los rollos adelante rollos atrás sí digamos también entonces el uso de ruedas laterales que llaman también media lunas rueda de carro bueno tienen varios nombres que les utilizan el nombre técnico es la rueda lateral las paradas de manos las invertidas que en algunos casos también llaman los las paradas de codos o antebrazos parada en la cabeza que tiene un apoyo inclusive triple elementos digamos como que tengan un mayor apoyo todavía no vamos a estar utilizando una sola mano que es donde ya necesitan un poco más de desarrollo de su cuerpo y fuerza para evitar lesiones si están empezando en la parte de ansística girar vamos a encontrar aquí giros simples todavía no giros dobles sino giros si es que están empezando a girar porque muchas veces no lo están haciendo vamos a buscar elementos todavía que no tengan por ejemplo saltos de alta dificultad de una extensión de 180 grados si cuando ya tenemos un dominio del cuerpo donde ya logramos una extensión de 180 grados mientras coordinamos movimientos como saltos como acrobacias con una ejecución perfecta de las acrobacias pues ahí digamos que los saltos ya empiezan a llevarlos hacia el siguiente nivel que es estudiante igual cuando los bailarines y los intérpretes ya tienen ese dominio del cuerpo donde hay un dominio completo de toda la secuencia y todos los movimientos con una absoluta perfección pues ahí realmente empezamos a ver que empiezan a irse hacia este lado hacia estudiantes en estudiantes ya y si no tenemos límite ahí pueden hacer elementos acrobáticos de alto impacto más sencillos pueden hacer combinaciones mucho más complejas tanto de danza como acrobáticas en ambos casos igual buscamos que esa unión entre la danza y las acrobacias puedan empezar a estar de manera fluida por supuesto los nuevos dancers que apenas están empezando tanto en acrobacia como en danza pues digamos que les va a costar un poco más y eso se sobre entiende cierto pero igual la intención de empezar a hacerlo si es bueno que esté ahí los nuevos dancers vamos a tener en qué edades desde los cuatro años hasta los 14 sí los de 4 a 14 vamos a encontrar los nuevos dancers no quiere decir que si tiene 10 años tiene que ser nuevos dancers no recuerden que es con respecto al nivel ahora en los niveles estudiantes podemos tener bailarines entre los seis años de los seis años en adelante entonces un bailarín de cuatro o cinco años va a considerarse nuevo al dance porque claro apenas realmente está en ese primer proceso de desarrollo psicomotor de su cuerpo entonces aquí los vamos a encontrar en nuevo al dance qué pasa cuando en una coreografía queremos combinar algunos de nuestros estudiantes nuevo al dance o con los estudios estudiantes nivel estudiante pues aquí los vamos a tener en el nivel open estudiante para que realmente podamos muchas veces hacer digamos esas creaciones que tienen que los bailarines digamos comparten escena estudiantes realmente somos todos constantemente así digamos inclusive son bailarines profesionales todos seguimos en constante aprendizaje aquí denominamos estos estudiantes como esos bailarines que se dedican a la danza exclusivamente con ese proceso digamos de aprendizaje el nivel pre profesional y profesional es cuando esos bailarines que aunque sean estudiantes aún empiezan muchas veces ya a ser asistentes de clase hacen parte de una compañía de danza son los solistas principales en las en las composiciones tienen un alto nivel técnico y un dominio escénico ya elevado entonces aquí en pre profesional y profesional vamos a encontrar en pre profesional bailarines de 15 años en adelante y en profesional bailarines de 18 años en adelante ahora si un bailarín tiene 16 años y ya está empezando a dar talleres a montar coreografías a incursionar en ese ámbito coreográfico o de enseñar y compartir digamos como ese ese conocimiento que hasta ahora ha adquirido pues se va a considerar un bailarín en el nivel profesional pre profesional si por el contrario es coreógrafo directe coreógrafo maestro tallerista pero ya es mayor de edad o sea ya tiene más de 18 años o más pues lo vamos a considerar en el nivel profesional entonces ahí digamos que sería pues como uno de los elementos que vamos a diferenciar entre pre profesional y profesional una de ambas sería la edad y podemos obviamente también encontrar pre profesionales que tienen 18 años que serían los que nos que no están enseñando no son coreógrafos no son talleristas es no pertenecen a una compañía de danza sino que son bailarines que tal vez no se dedican a la parte digamos educativa pero tienen un alto nivel que dicen yo ya digamos he competido en estudiante ya quiero retarme a hacer a ir contra realmente más personas tengo bastante cancha escénica entonces aquí pueden empezar a trabajar en el nivel pre profesional porque a nivel profesional ya cuando empezamos a compartir ese conocimiento empezamos a ya tener como un desarrollo diferente si los vamos a considerar en el nivel profesional y tenemos el nivel open pro donde vamos a encontrar propuestas coreográficas donde vamos a encontrar tanto pre profesionales como profesionales entonces aquí los podemos combinar y tenemos nuestro nivel open que es open todas las edades todos los niveles que es para open producción de todas las edades de grupos grandes y va aquí vamos a poder combinar profesionales con el new old dancers new old dancers con pre profesional y estudiante y aquí podemos combinar todos los niveles sin restricción de edad ni de nivel entonces esos son digamos como los niveles niveles básicos en los que estamos dividiendo para permitir digamos como ese ese ámbito competitivo sano por aquí nos preguntan en una categoría de nuevo de ansios realiza una dificultad cobrati acrobática tendrían descuentos sí por supuesto y ahorita vamos a mirar las deducciones y las deducciones por nivel son unas de las deducciones más altas porque justamente para nosotros es muy importante que sea este ámbito competitivo sano y no es justo que las bailarinas que apenas están incursionando deban enfrentarse en escena a unas bailarinas que ya tienen un alto dominio de su cuerpo que ya saben desarrollar elementos acrobáticos de dificultad entonces ahí tendrían un descuento y realmente es un descuento alto entonces si ya tienen un alto nivel de dificultad acrobática de una vez ya váyanse a estudiantes para que no vamos a perjudicar a estos chicos o chicas retos que tienen cuando trabajamos en los elementos acrobáticos digamos solistas es un poco más fácil y eso que digamos que en el ámbito competitivo gimnástico digamos que no es usual no es lo más común siempre tener que trabajar con música y restringir el movimiento al ritmo de la música que ya es un reto ahora cuando los combinamos grupales por supuesto también hay un reto de trabajar sincronizadamente estos elementos acrobáticos y eso son cosas que digamos como que son algo que les aumenta un poco de dificultad también cuando trabajamos muchos entonces ahí de por sí ya vamos a tener un reto entonces en grupales muchas veces no todos van a tener el mismo en estudiantes no todos van a tener el mismo nivel o los mismos elementos y ahí coreográficamente es donde entra todos los elementos de creatividad y de cómo pongo mi imaginación para que pueda verse realmente una coreografía todos pero aprovechar lo que tienen entonces los niveles espero que estén como más claros en esta en esta parte para también completar aquí por ejemplo si un nivel si un bailarín o pues un intérprete tiene está en nubal dancers y aunque no tenga elementos acrobáticos de alta dificultad tiene un nivel técnico que uno dice este bailarín está muy bien tiene ya aunque no tenga los elementos de dificultad realmente tiene el dominio corporal para ir a estudiante no tendría descuento pero en las devoluciones que van a recibir muy posiblemente se le recomienda que para su siguiente campeonato esté en nivel estudiante por digamos esa precisión y dominio corporal que se le ve de desarrollo en ese caso no tendría descuento pero posiblemente si pueden encontrar digamos como una recomendación ya que está cumpliendo digamos como lo que está establecido por reglamento y digamos que se le puede hacer la observación pero sí como les digo en ese caso si no tendría ningún descuento en la hora de calificar que nos van a estar evaluando cómo se va a estar mirando para los que ya han estado pues ya saben que tenemos tres jueces de los cuales van a poder entre todos otorgar un máximo de 100 puntos que es el máximo que tenemos en all dance international un juez de modalidad que va a estar otorgando un máximo de 70 de esos 100 y que adicionalmente va a estar dando una retroalimentación o feedback a cada una de las puestas en escena tenemos el juez complementario que va a dar un máximo de 30 puntos para completar estos 100 y tenemos el juez de deducciones que va a estar en de ser pertinente haciendo algunas deducciones para mantener ese equilibrio y mantener ahí digamos como esa justicia para todos que ahí es donde ahorita vamos a ver cómo les podría afectar esto de manera negativa entonces cuando los cada uno de los planillos de calificación y de los jueces tiene también por supuesto en el código orgánico establecido cuáles son esos elementos que se van a tener en cuenta para la calificación cuáles son esos criterios y los criterios varían un poco en cuanto al puntaje máximo que puede otorgar pero dentro de esto todos van a tener digamos como un rango promedio lo manejamos por rangos y tenemos ese puntaje promedio que digamos es el puntaje que mínimo se espera para cumplir cada uno de los criterios y como siempre podemos siempre superar expectativas e ir por encima del promedio y en algunos criterios posiblemente debamos seguir trabajando y todavía estar el lo que llamaríamos por debajo del promedio entonces ahí podemos empezar a ver dentro de nuestra hoja de devolución en cuáles elementos vamos súper bien que son notas digamos casi perfectas en cuáles vamos bien pero que podemos todavía seguir superando expectativas y por debajo del promedio es que todavía tenemos que seguir enfatizando con esto ya obviamente se hace un promedio se hace la sumatoria total y van a tener pues como esa esa calificación final los criterios que van a estar buscando cada uno de los jueces son iguales para todas las modalidades para todos los niveles pero obviamente van a cambiar como les decía esas expectativas también porque digamos en los nubos de ansios la expectativa obviamente es que empiecen a desarrollar ese esa coordinación en la fuerza del cuerpo son bailarines que normalmente todavía para llegar al arco de estar de pie les cuesta ese dominio de la fuerza hacia abajo muchas veces desde acostados suben a la posición de arco o puente que también llaman si son bailarines por ejemplo que si hacen una parada de manos todavía no caminan en las manos sino que apenas están empezando a hacer el dominio y eso se sobreentiende y eso digamos como que es la expectativa que apenas se está aprendiendo a dominar que en todo momento esté las puntas de pie las rodillas extendidas que cuesta un poco en algunas posiciones en la en el nivel estudiante ya se empieza a que ya digamos superó esos niveles básicos y ya empieza a buscar una complejidad y un y una limpieza mucho mejor en su en su ejecución ya busca que de verdad haya una extensión completa de rodillas y una ejecución mucho más limpia y una digamos un movimientos de coordinación un poco más elevados y bueno en el nivel pre profesional y profesional pues obviamente llevar una expectativa de una un dominio corporal un dominio escénico elementos acrobáticos de mayor dificultad elementos dancísticos también de mayor dificultad y mayor impacto saltos utilización de todos los niveles ahí vamos a buscar realmente un poco más de todo ese dominio y es unas exigencias un poco mayores en la modalidad si tenemos el juez de modalidad va a estar mirando técnica específica donde vamos a ver dos criterios uno es modalidad correcta y el otro es nivel técnico en modalidad correcta es que efectivamente cumpla con esas características de considerarlo acro acro danza que contenga elementos de acrobacia y danza de forma digamos conjunta y suficientes elementos acrobáticos para que uno diga si estamos viendo buen contenido de elementos acrobáticos y buen contenido de danza como dije el mínimo es cinco cinco es el mínimo para uno decir no está fuera de la modalidad no quiere decir que es un equilibrio suficiente porque también depende cuántos bailarines tenemos en escena o sea el tiempo coreográfico un solista que su coreografía dura un minuto 30 digamos cinco elementos acrobáticos posiblemente van a estar más equilibrados pero si tenemos una coreografía de dos minutos posiblemente cinco elementos acrobáticos en algunos momentos se pueda quedar cortos si tenemos un grupo grande que puede durar tres minutos y medio y utilizamos los tres minutos y medio cinco elementos acrobáticos durante toda la coreografía va a quedar un poco perdido en tanta en tanto elemento dancístico entonces no necesariamente van a tener que ahorita vamos a ver deducción pero si van a faltar de pronto algunos elementos para tener una mejor nota que digamos el puntaje máximo sería 10 en modalidad aquí en modalidad correcta como les dije la música el vestuario hay muchos elementos que no les va a afectar no hay un vestuario específico eso sí deben ser vestuarios que no generen posibilidad de accidentes las faldas los elementos con velo pueden generar un accidente fácilmente en los elementos acrobáticos el cabello suelto entonces cosas que pueden tener en cuenta para evitarlas más que todo para cuidar a los bailarines pero que si se pide mucho y se mira en la modalidad correcta ese contenido y ese equilibrio de la danza con él con la acrobacia eso sí va a ser uno de los factores determinantes en esta modalidad hay modalidades donde el vestuario es muy importante la música aquí la técnica que están ejecutando y realmente esta fusión es uno de los factores más importantes el nivel técnico obviamente como les estaba hablando dependiendo del nivel del bailarín va a hacer las expectativas de ese nivel técnico pero aquí vamos a mirar cuál es el nivel técnico de acuerdo a su edad y a su nivel en ejecución vamos a estar mirando la sincronización cuando son dúos tríos grupales y la destreza en todos los casos y cuando estamos hablando de solistas que la destreza va a entrar a tomar todo el papel de la calificación de ejecución la destreza pues obviamente va a ser con cómo ejecutó de manera correcta según mi nivel técnico los los elementos que estoy teniendo en mi coreografía entonces esa digamos precisión en la ejecución y la sincronización pues va a ser esos elementos que hago de forma o completamente sincronizada asincrónica de forma de canon y cómo voy a utilizar pues como como esto para que sea realmente sincronizado entre ellos y por supuesto también con la música la dificultad en la dificultad pues vamos a tener tanto movimientos extraordinarios como elementos de riesgo que son esos elementos digamos de virtuosismo tanto de danza como acrobáticos sin salirse de ese nivel en el cual están los bailarines entonces los movimientos extraordinarios elementos de riesgo que se esperan de un bailarín new old dancer no son los mismos que se van a esperar de un bailarín pre profesional cierto y de los bailarines igual new old dancer un bailarín un intérprete de cuatro años no es lo mismo que se va a esperar de un bailarín tal vez de 14 años ya deben tener de por sí una fuerza corporal un poco diferente un dominio de su lateralidad sí que está inherente al desarrollo humano independiente del desarrollo dancístico entonces esos digamos como que son factores que van a determinar estos movimientos extraordinarios y elementos de riesgo los únicos elementos extraordinarios elementos de riesgo no son los acrobáticos en danza también obviamente los giros del virtuosismo la flexibilidad también es un elemento un movimiento extraordinario en estos casos sí entonces aquí por ejemplo nos dicen si estamos hablando de la modalidad acro dance un 70 por ciento de acrobacia 30 de danza sería una la combinación para una composición aquí en este caso digamos que habría tal vez demasiada elementos acrobáticos y tal vez no suficiente de danza como les digo no les puedo decir que necesariamente es un 50 50 un 60 40 porque depende cómo lo compongamos pero sí debe haber un contenido dancístico que se alcance a evidenciar y no toda una coreografía acrobática pero también va a influenciar mucho cómo influye incluyan esos elementos acrobáticos voy a tratar de de digamos ser un poco más clara porque si yo les digo un 70 por ciento de acrobacia está bien y un 70 por ciento de danza puede eso podrían hacerlo como toda la secuencia de danza y gimnástica donde hacen una línea acrobática línea acrobática línea acrobática un piruet línea acrobática línea acrobática un salto de danza y ahí realmente no estamos viendo danza estamos viendo pasos cierto entonces ahí digamos que no hay ese equilibrio en cambio si yo hago muchos elementos acrobáticos pero unidos a secuencias de danza donde no solamente son pasos de danza sino secuencias de danza donde vemos expresión donde vemos todo ese trabajo de líneas de brazos donde como los vamos a unir ahí digamos aunque tal vez contáramos cuántos elementos acrobáticos hay y hay los mismos esa digamos ese equilibrio se va a ver diferentemente afectado entonces aquí una de las cosas importantes es que si tenga buen contenido acrobático pero que no perdamos de vista que es un campeonato de danza donde la danza igual tiene que estar presente que es donde no solamente son elementos de danza donde vemos giros digamos saltos pasos digamos básicos o por ejemplo que estamos en jazz entonces vamos a ver el kickball change para debures sino cómo voy a involucrar eso en los elementos gimnásticos no sé si ahí me hago entender un poco porque no lo lo normalmente no se los voy a dar por porcentajes por eso porque el problema no es solamente cuánto sino el cómo entonces ahí el cómo es uno de los factores que va a dar mucho de eso esos elementos porque cuando muchas veces son gimnastas que involucran elementos de danza se ve mucho contenido gimnástico si yo les digo si un 70% de acrobacia está bien y un 30% de danza pero toda la coreografía tiene un lenguaje más gimnástico que danzístico entonces ahí todavía nos falta ese componente y ese lenguaje danzístico si solamente el lenguaje danzístico y hay muy pocos elementos acrobáticos donde se ve digamos es cuando digamos nos dan un 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 postre que tiene decorados y vemos un un solo chip de chocolate en una galleta de chips de chocolate no es como hay me estafaron donde están mis chips es ese equilibrio ese balance que sería como lo que buscamos entonces como les digo para estar dentro de la modalidad mínimo 5 ya ese equilibrio y balance que logren cómo hacerlo es lo que les puede dar ese digamos como esos puntos entonces yo lo que les recomendaría es no hagan una sección de danza una sección de acrobacia una sección de danza sino en la coreografía como tal ir influyendo así como incluimos elementos virtuosos dentro de la danza esos elementos virtuosos podemos combinarlos entre elementos dancísticos y elementos acrobáticos para que busquemos como ese ese equilibrio y podamos realmente decir es acro danza si no acrobacia con algunos elementos de danza listo espero ahí poder haber aclarado un poquito más claro eso está entendido que para poner los elementos acrobáticos deben estar entrelazados los movimientos muy bueno que tú me digas que clic que claro que está entendido pero no siempre es tan claro para todo el mundo porque muchas veces es simplemente es como ese lenguaje o muchas veces los que hacen las composiciones coreográficas no son bailarines son acróbatas y lograr ese equilibrio de los dos para todo el mundo obviamente es un reto no es fácil porque los bailarines normalmente se dedican más a esta parte de danza y los acróbatas a la acrobacia y buscar ese equilibrio no siempre es fácil ni para los bailarines en la danza contemporánea con acrobacia claro que sí ahora hay que tener en cuenta que de por sí la danza contemporánea tiene algunos elementos que podríamos llamar como acrobáticos propios de la danza contemporánea entonces aquí no es que no puedan utilizar esos elementos pero debemos acompañarlos por elementos técnicos digamos propios también de la gimnasia no sólo de esa exploración donde hay mucha exploración de suelo que pasan mucho por los hombros que hacen muchas rodadas si sino realmente también incluir otros elementos que no hagan parte de esa técnica de danza contemporánea porque si no se va a pasar es a una danza contemporánea de exploración de suelo y con esos elementos técnicos que igual están permitidos dentro de la danza contemporánea pero sí se puede sí y sería algo de la escuela de circo de la escuela de circo se puede claro que incluir acá muchas veces también vemos elementos de gimnasia rítmica que son elementos que digamos no hacen parte de la técnica de danza sino que es más como de de la técnica de gimnasia rítmica donde hacen giros en ponche donde hacen giros en escorpión que digamos que no hace parte de la técnica como de danza sino que es técnica de ellos que ya incorporan elementos de danza también se puede ver elementos de circo donde hay contorsiones bastante digamos como desarrolladas pero la idea es que también veamos de los otros elementos sí los elementos moverse en el aire ahí la verdad creo carolina que no te estoy entendiendo muy bien la pregunta me dices como aéreos como trabajar lira trabajar la cinta rusa trabajar en telas si es eso en ese en ese caso en este momento realmente no tenemos esos elementos aéreos elementos aéreos dentro de la acrobacia como los mortal mortal con giro mortal extendido el hacer tempos si areas front areas eso sí para cambiar de ejercicio a otro moviéndonos de un lado a otro del escenario se debe ir realizando un ejercicio y no sólo caminar agachadas o trotando qué ejercicios se podrían utilizar en estos cambios deberíamos aprovechar para dificultades como ejercicios aéreos listo ahí realmente yo no les voy a decir que tienen y que no tienen que hacer les voy a dar recomendaciones que les pueden ayudar si ustedes deciden moverse caminando moverse agachados o moverse simplemente digamos no incluirlos en danza pues nosotros mismos digamos como coreógrafos estamos rompiendo esas secuencias dancísticas yo les recomendaría hacerlo o utilizando los elementos acrobáticos o en movimientos de danza pueden ser saltos giros inclusive caminadas pero caminadas de danza en jazz por ejemplo tenemos grapevine tenemos jazz walk que nos permite a través de la danza ir también desplazándonos en gimnasia tenemos líneas acrobáticas con desplazamientos podemos ir combinando esas líneas acrobáticas inclusive danza con elementos acrobáticos ahí ya va en la imaginación de ustedes pero si les recomendaría que si lo hacen de forma digamos más creativa que solamente caminar pues les va a dar digamos como una mejor calificación en general sí tenemos también los más criterios sí que sería digamos como musicalidad donde vamos a ver la interpretación musical y la música aquí como les digo la música como no tenemos una digamos como una especificación de qué música se utiliza en acro danza aquí tienen completa libertad de elegir la música que consideren apropiada dependiendo el contexto el personaje o que quieran evocar si si quieren algo más circense si quieren algo es más alegre aquí no tienen limitante entonces aquí que vamos a mirar la edición musical el uso de la de la música si tienen una edición y la interpretación musical pues ahí va a ser muy importante es cómo utilizan esa música y cómo interpretan esa música durante su puesta en escena como les digo sé que esto aquí es un reto grande por ejemplo en los elementos también de dificultad en los grupos esa sincronización va a ser también un reto grande porque no es fácil así todos sepan hacer rueda lateral que es inclusive un elemento entre comillas básico dentro de las acrobacias hacer cinco personas la rueda lateral simultáneamente idéntica no es fácil si lo hacemos en canon pues es un poco más fácil porque cada uno digamos como que puede acelerarse un poco un poco menos entonces ahí va ahí va como a ser un poco más simple entonces ahí también eso les va a dar elementos de dificultad en la coreografía se va a estar viendo el vestuario y la complejidad coreográfica en el vestuario como les decía aquí no es si mi vestuario es rojo amarillo verde azul sino la pertinencia del vestuario para la modalidad y para digamos la propuesta coreográfica entonces si es un vestuario de ballet tal vez no sea el más apropiado para gimnasia pues para los elementos acrobáticos los vestuarios por ejemplo más tipo de lirical que muchas veces utilizan faldas de velo largas eso sí realmente no se los recomiendo es bastante complejo sobre todo cuando tiene un alto nivel acrobático cuando el lirical incluimos uno o dos movimientos pues los riesgos son mucho menores aquí pueden ser mayores entonces yo les recomendaría más vestuarios donde podamos aprovechar y ver las líneas de los bailarines leotardos enterizos tal vez shorts inclusive con top aquí ya realmente hay mucha libertad pero si busquen que sean vestuarios seguros para los chicos y sobre todo cómodos porque muchas veces los vestuarios cuando estamos haciendo elementos acrobáticos como arcos requieren una extensión muy grande del torso y las chicas sobre todo cuando están en momentos de desarrollo se les hace bastante incómodo tener unos escotes profundos entonces buscar que igual sean vestuarios donde puedan trabajar de manera cómoda y evitar también accidentes con el vestuario aquí la complejidad estamos hablando de la complejidad coreográfica donde ya no vamos a ver solamente esos elementos virtuosos que tienen la ejecución sino esa complejidad coreográfica que aquí en acro danza para mí yo creo que hay de por sí ya inherente una complejidad coreográfica que es ese equilibrio que les decía ese realmente lograr que los elementos de danza es y de acrobacia empiecen a trabajar digamos con como en armonía los diferentes cambios de formación la sincronización de esos elementos acrobáticos en la coreografía va a ser que esa coreografía obviamente también diferentes usos de niveles de dinámicas todos los elementos que hacen parte de la composición coreográfica y tenemos también la creatividad que dentro de la creatividad tenemos como utilizamos todos los elementos que tienen los bailarines para nuestra composición muchas veces los bailarines todas tienen los mismos elementos acrobáticos pero también muchas veces encontramos que hay bailarines que saben tienen muy bien las ruedas es cierto pero digamos no tienen muy bien los arcos en cambio las otras todavía les cuesta la rueda o algunas tienen rueda el pie dominante digamos son la parte acrobática dominante izquierda y otra derecha entonces cómo voy a hacer para combinar eso para que se vea bien cómo voy a aprovechar todos los elementos para que también ayuden en el contexto y tal vez ubicar en una historia o en algo que quiero componerlo digamos incluir una historia dentro de la coreografía no es una imposición no es un tengo pero cuando logramos tener un hilo conductor sea de una emoción sea de un contexto pues también va a lograr una mejor conexión que en entretenimiento también es un factor que puede influir cómo logra el bailarín conectarse con el público si es entretenida si hay cambios de dinámica o por el contrario es una coreografía muy plana que todo el tiempo se ve muy igual y monótona cómo podemos generar ese entretenimiento con diferentes elementos que no tienen que ser necesariamente de dificultad sino de cambios de dinámica de utilizar la música de tal vez que se logre interpretar y que el bailarín logre conectarse y generar una emoción en el público entonces ese tipo de cosas nos van a ayudar a que sea una coreografía más entretenida cierto entonces esos digamos que serían algunos de los elementos que se van a tener en cuenta del juez de modalidad va a estar mirando estos criterios y también va a estar mirando la digamos la originalidad que estamos hablando de creatividad entonces también va a estar mirando que no haya ninguna digamos plagio y respetar la propiedad intelectual de los coreógrafos que ya han venido explorando esto de también actos circenses que muchas veces involucran ambas cosas entonces aquí los juez de modalidad va a estar revisando que no estemos digamos como copiando ese trabajo tal cual que vemos de otros la construcción sino que realmente estemos tal vez usando los de referente o de inspiración si de ver digamos como logran ese equilibrio como logran que los elementos acrobáticos vengan de sorpresa dentro de los elementos de danza sin que se vea muchas veces una preparación digamos como muy clara que igual vemos en danza también muchas veces los giros sobre todo cuando estamos iniciando digamos que hay una pausa en esas preparaciones para los giros se ve el giro ya uno se ve venir el giro cuando ya viene un nivel más avanzado profesional ya uno no espera verse esas preparaciones digamos como tan claras ya uno espera que los giros salgan naturalmente de otros elementos y que genere tal vez un poco más de sorpresa pasa lo mismo acá en las preparaciones al principio los bailarines muchas veces necesitan marcar una preparación luego como vienen de terminar un giro y entran a un elemento acrobático pues eso también obviamente son cosas que podemos ver en otros y decir como hay eso está chévere como están entonces entrando y mostrándolo sin que se vea tanto la preparación obviamente de acuerdo al nivel de los bailarines este digamos que sería entonces lo que se tiene en cuenta y obviamente si no la idea es buscar la originalidad entonces si aquí resulta que estamos copiando una coreografía tal cual que puede estar en Dance Moms que también es uno de los programas que ha generado que las chicas quieran desarrollar tanto acro danza porque es uno de los elementos que utiliza mucho por ejemplo Dance Moms or So You Think You Can Dance pues utilizarlos como inspiración y no como copia muy bien aquí tenemos también el juez complementario que aquí vamos a entrar a responder una de las preguntas que nos está haciendo Fernando en el chat y vamos entonces a mirar es que criterios va a estar valorando el juez complementario entonces el juez complementario va a estar viendo el uso del escenario donde vamos a ver el uso del espacio que es como recorro el espacio aquí los que ya me han escuchado yo sé que ya van a estar como hay otra vez lo mismo el espacio no vamos a ver es como como llena el espacio porque una coreografía que tiene 40 bailarines uy yo no me imagino 40 bailarines en acro danza bastante bastante complejo bueno en el espacio vamos entonces a mirar es no si está lleno porque 40 bailarines lo van a llenar inevitablemente sino como utilizo ese espacio en mi coreografía los desplazamientos que de verdad alcance a utilizar el espacio como movimiento las formaciones que hayan diferentes cambios de formaciones que no estemos todo el tiempo en el mismo lugar en una misma formación o que pasamos el de un círculo líneas círculo y siempre son las mismas formaciones sino buscar también jugar con diferentes formaciones usar los diferentes niveles nivel bajo medio y alto en acro danza se espera el uso de las tres realmente es algo que va muy ligado tanto a la danza como los elementos acrobáticos entonces aquí realmente se espera el uso de los tres entonces les recomiendo que en sus coreografías revisen que si haya un uso de los tres niveles y las transiciones de lo que estábamos hablando ahorita de cómo llego de un del punto del punto a al punto b para marcar estas formaciones y cómo llego del nivel alto al nivel bajo y cómo llego vuelvo del nivel alto al del nivel perdón bajo al nivel alto simplemente me paro como como se pararía simplemente cuando estamos en el suelo y todo el mundo vamos para arriba o lo vamos a hacer de forma digamos acrobática o forma dancística si voy del punto al punto b eso voy a ir corriendo voy a ir caminando voy a ir bailando voy a ir haciendo acrobacias cómo va a ser entonces eso acá también va a tener digamos como una una relevancia al igual que obviamente eso va a venir a influir en la creatividad porque eso obviamente también juega parte dentro de eso en imagen vamos a tener en la creatividad de toda esa imagen que tiene desde cómo está peinado desde el maquillaje desde el vestuario pero en relación a qué estoy tratando de contar cuál es el contexto cuál es tal vez hay una coherencia entre la música y la imagen que estoy viendo entonces esa creatividad dentro de la imagen y cómo jugamos con ella va a ser digamos como la parte de creatividad los accesorios que de utilizarse accesorios y de ser pertinente que también inclusive podemos utilizar props si podemos utilizar elementos dentro de la coreografía obviamente en un nivel básico no vamos a poner a bailarines a trabajar mientras hacen acrobacia con un elemento en la mano porque pues esto va a ser un elemento que le va a aumentar dificultad y van a tener que muchas veces trabajar con una mano pero el uso de accesorios pero el uso de accesorios también va a ser desde los adornos con lo que tenemos en el cabello el uso de la mascarilla cuando es obligatorio la mascarilla sí los entonces aquí fernando nos preguntaba que los participantes usarán mascarilla sí que les tocará en su momento de estar en escena el uso de mascarillas está determinado más que por nosotros como organización por también la reglamentación del país y dependiendo el país en el momento digamos como de contagios y de la situación que esté digamos cursando entonces que sea obligatorio no va a depender de eso también del material que se puedan utilizar hay unos digamos muy chéveres que han empezado a salir que son transparentes pero que tienen filtro que no son esos que simplemente es una digamos como una cubierta de acrílico que es abierto y que no permite seguridad que normalmente son las que prohíben en los países han salido unas muy chéveres les recomiendo que las busquen en internet que además tienen filtro que permiten un poco más esa seguridad para los bailarines pero en la mayoría de países aún está obligatorio en los escenarios utilizar tapabocas el maquillaje pues obviamente es un maquillaje escénico donde la idea es acentuar las digamos las facciones de los bailarines o las facciones de lo que queremos transmitir si queremos representar que tal vez es un anciano el que está en escena entonces como el maquillaje me va a apoyar esa imagen si por el contrario es alguien joven entonces como voy a resaltar digamos como ese es lo que irradia una juventud o si va a ser un digamos como un maquillaje más artístico como digamos el circo del sol que no es que sea un personaje sino que es un maquillaje artístico también es posible entonces pero obviamente depende de eso que vamos a estar contando y la estética visual es como todo eso juega junto cierto como va a empezar a jugar junto y esa estética en general como está para la puesta en escena listo aquí nos pregunta carolina que respecto a las preparaciones de lo que decía si bueno es las preparaciones no es que esté malo mostrar una preparación cierto muchas veces lo hacemos hay veces antes ayuda a marcar bien donde inicia y donde termina y sobre todo cuando estamos en niveles más básicos o digamos como aprendiendo a unirlos pues esas preparaciones cuando los chicos no las marcan entonces no se entiende donde inicia donde termina y en vez de ayudarles pues puede ser antes digamos que se vea una peor ejecución ya eso tenemos que mirar pero qué pasa en una en un bailarín digamos profesional no digamos que no es que no se pueda claro que se puede pero yo les pongo dos ejemplos van a ser una una línea acrobática que normalmente es que empiezo en un punto del escenario y termino en otro que muchas veces cogemos un antesalto o una preparación para digamos hacer una rondada mortal cierto pero esa rondada mortal resulta que cuando yo menos pensé venían no sé voy a ponerlo bien difícil vienen de unos chenes difíciles hacen digamos como una recuperación no sé con un con un por de bra y luego salen a hacer eso a diferencia de si vienen digamos haciendo los mismos chenes para los chenes marcan una parada y luego salen uno cuando marca esa parada ya se lo ve venir ninguno de los dos va a tener digamos una deducción porque lo hagan o no no pero obviamente el que no se vean las preparaciones pero que lo logra hacer con una buena calidad va a generar un impacto digamos como una imagen de sorpresa un poco mayor porque no me venía venir esa acrobacia vamos a hacer un aerial y yo preparo el aerial y hago un antesalto lo preparo y se ve yo ya vi que van a ser un elemento acrobático de alta dificultad pero vienen girando vienen no sé haciendo cualquier elemento de danza o cualquier cosa y cuando menos pensé hicieron un aerial es como que no me lo veía venir genera un impacto entonces cuando no muestro mucho las preparaciones logro generar efectos diferentes y logro generar como esos impactos y sorpresa en el público que por supuesto en estudiantes todavía posiblemente no lo vamos a encontrar pero que en el nivel obviamente pre profesional y profesional es mucho más fácil encontrarlo y que le va a poder generar como ese esa diferencia también de los otros y que uno diga como hey qué bonito qué bacano que que realmente digamos esas sorpresas que puede generar entonces no es un tengo no es un si no lo hace está mal sino realmente el cositas que sé que les pueden ayudar y que pueden digamos como generar que ese crecimiento hay número mínimo contemplado de elementos acrobáticos para acrodanza y un elemento de dificultad tiene un puntaje que pediría aumentar el puntaje listo ahorita no sé Carolina si tal vez no estabas al principio el mínimo acrobático son cinco elementos acrobáticos el mínimo que digamos como que se contempla y se espera pero también lo que les decía depende que tanto dure la coreografía ese cinco tal vez se va a quedar un poco corto y pobre para que realmente uno pueda decir uff es súper acrodanza no va a tener deducción porque cumple los criterios mínimos pero siempre buscamos superar esas expectativas cierto que podría la aquí a diferencia de digamos los que ya tienen una formación en cómo se califican en los elementos digamos en gimnasia que cada elemento tiene ya una puntuación digamos que vale en el código de gimnástico está digamos a b c que es dependiendo como de la dificultad aquí no lo tenemos determinado por elemento acrobático sino que cosas que podrían aumentar el puntaje lo que les estoy por ejemplo diciendo cómo logro involucrarlos sí y por eso digamos está cada criterio porque aumentar el puntaje ahí tendrías que ver es como aumentar cada uno de estos puntajes de cada uno de los criterios en los elementos digamos de dificultad te aumentarían en tal en elementos de alto riesgo y elementos extraordinarios y tal vez en complejidad que es la coreográfica entonces ahí ver cuáles son esos elementos de digamos complejidad que tiene no es la misma dificultad hacer una rueda lateral que hacer por ejemplo una una un walkover un arco a pasar cierto no es la misma dificultad hacer una parada de manos simple hacer una parada de manos y caminar entonces ahí digamos que empieza a aumentar el grado de dificultad y se va a ver reflejado en las en las notas vamos ahora los otros criterios que va a estar digamos como valorando el juez complementario es la proyección escénica donde vamos a ver que está la gestualidad sí como expreso con mi cuerpo con mis ojos con absolutamente todo cuando no tengo tapabocas o es transparente con la sexualidad de las expresiones faciales también como logro digamos como comunicarme y representar emociones conectarme a través de esas expresiones corporales entonces o si simplemente estoy ejecutando como un autómata los movimientos no es lo que les digo no va a tener una deducción pero siempre queremos que cada uno de estos criterios tenga unas puntuaciones más altas para en general aumentar los puntajes autenticidad del personaje aquí obviamente es el personaje que estamos hablando es con respecto a acro danza si tenemos digamos como una intención coreográfica pues entonces también que mi coreografía responda a eso pero sobre todo lo mínimo es que responda a la acro danza que la modalidad donde estamos entonces cómo va a responder a eso al contenido coreográfico desde cómo estoy digamos como la parte de imagen hay muchas cosas que van a influir y también digamos como la postura los elementos de la ejecución todo va a ir apuntando a que realmente se entienda ese personaje se entiende que estamos en acro danza se entiende digamos si estoy haciendo una interpretación se entiende la interpretación aquí vamos a trabajar con respecto a eso la fuerza de movimiento vamos a hablar con la claridad del movimiento hay elementos que van a ser fuertes movimientos cortados movimientos secos o movimientos fluidos movimientos suaves y qué tan clara es esa claridad en los movimientos cuando sacó el brazo y simplemente está ahí sin una energía si los sacó y tiene ya una energía y una proyección eso va aquí también a obviamente a crear esa claridad y esa fuerza del movimiento y en interpretación realmente viene un poco a trabajar todo esto y un montón de factores y es como logro a través de mi gestualidad a través de esa claridad del personaje y a través de la claridad de mis movimientos lograr comunicar una emoción o conectarme con el público y realmente pues como generar una una emoción lograr generar algo en el público y tenemos por último del juez complementario respuesta del público que aquí es donde digamos que hacemos un cambio de juez ya en los que van a estar aquí dando estos criterios y estos puntajes ahora son digamos esos jueces invitados que van a ser el público papá mamá hermanos amigos familiares que van a estar apoyando esos bailarines como a través de redes sociales a través de los like en la virtualidad aquí también a través de los chats a través de estar conectado y que los bailarines saben que ahí está esas personas que los quieren apoyándolos a través de la presencialidad cuando estamos en un escenario presencial estando ahí apoyándolos aplaudiéndolos también no necesariamente solamente las personas que van específicamente a verme a mí sino a través de esa conexión que logro con el público y emocionar y también apoyarnos como gremio de danza entonces también generar ese ambiente donde podemos apoyar también a los otros bailarines y por ejemplo cuando estábamos en los mundiales es muy bonito ver cuando los países se unen y realmente ahí estamos sacando adelante el nivel y digamos como ese es del país como tal y son cosas muy bonitas que hacen ese ese trabajo de equipo y ese y ese ambiente competitivo sano para los bailarines entonces aquí es de la forma en que pueden todos los demás entrar a apoyar a las a las puntuaciones y a la valoración de los bailarines entonces estos son los criterios que pueden dar subar puntos los que es el juez de modalidad y complementario que podemos ir a buscar a sumar un máximo de 100 puntos perdón y vamos ahora mirar cuáles son esos criterios que tal vez nos puedan generar deducción y que va a estar buscando el juez o mirando el juez de deducción las deducciones están diseñadas para mantener esa esa justicia para todos los bailarines para que tengan igualdad de condiciones para que todos digamos las los 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 estándares el reglamento se pueda cumplir y ningún bailarín se vea afectado si por digamos la participación de otros donde vamos a mirar que por eso realmente estamos en todas las consideraciones de nuestro código orgánico están pensadas en ese pensamiento de justicia y equidad para los bailarines algunos temas de los que digamos aquí se van a tratar y que son también importantes hoy no los estamos tratando porque hoy estamos mirando específicamente los detalles más hacia la modalidad de acrodanza los que no estuvieron con nosotros en nuestro primer taller donde hablamos las generalidades del reglamento pues los invito a que vayan a youtube donde lo tenemos publicado en nuestra cuenta oficial all dance international official y ahí pueden ver algunos de los elementos que posiblemente aquí van a ver que todavía tal vez no tienen muy al detalle vamos entonces a mirar modalidad equivocada en modalidad equivocada que vamos a mirar tendría deducción en el caso de que efectivamente no corresponda a acrodanza cierto entonces que tiene que cumplir como decía danza y mínimo cinco acrobacias para no tener deducción ahora eso es lo mínimo que tiene que tener en cuanto a acrodanza que esa es la digamos como el fundamento básico en otras danzas hay muchas más cositas que van a determinar pero aquí que se vea claramente la acrobacia y la danza es lo mínimo para que tengan una puntaje alto como les dije ahorita en modalidad es la pertinencia de no solamente cinco elementos acrobáticos sino ese equilibrio porque si tengo una coreografía de dos minutos o de un minuto y medio pues el digamos que el porcentaje acrobático y como se ve más que digamos el porcentaje como se alcanza a ver ese equilibrio puede que no sea el mismo entonces hay que mirar como lo estamos utilizando para obviamente un mejor puntaje pero aquí en modalidad equivocada deducción es porque digamos la coreografía es una coreografía de jazz donde hicimos dos tres elementos acrobáticos y en jazz podemos tener máximo cuatro elementos acrobáticos entonces realmente no es acrodanza es una coreografía de jazz que está utilizando elementos acrobáticos cuando vamos a decir acrodanza es porque tenemos una mayor digamos como inclusión de esos elementos acrobáticos división equivocada división equivocada es de según las edades de los bailarines que las edades de los bailarines que están en escena corresponda a la división donde están inscritos el siguiente nivel equivocado aquí es donde así estábamos hablando al principio qué pasa si un bailarín nubal dancer hace un elemento acrobático de alto impacto o hace giros a la secón o hace triple piruetes entonces va a tener una deducción de 15 puntos por nivel equivocado cierto entonces en vez de tener una ventaja porque sabe hacer elementos muy difíciles va a tener una desventaja porque realmente no es justo que un bailarín realmente nubal dancer tenga que enfrentarse a un bailarín que ya tiene ese nivel técnico de desarrollo con su cuerpo entonces ahí es un bailarín estudiante y como tal debería estar compitiendo con los bailarines estudiantes no más llegada tardía al escenario sí listo antes de que entonces avancemos aquí voy aquí a responder una pregunta que nos hace aquí nunca he hecho gimnasia así que llama digamos que es un paso de gimnástico y cuáles son listo y nos preguntan también que si hay algún documento donde se debe hacer mínimo en cada nivel en el código orgánico dice digamos no el mínimo sino el máximo entonces por ejemplo en nubal dancers que lo que le digo es ese máximo de elementos digamos como ese máximo no de cuántos elementos sino que elementos digamos ya lo pasarían que son esos los de alto impacto los dobles giros o más de dobles giros y elementos acrobáticos que ya no tienen solamente apoyo de dos manos sino que ya empiezan a hacer con una sola mano o de mayor desarrollo cierto elementos acrobáticos o gimnásticos son los elementos que vienen y vemos de la gimnasia cierto o en algunas partes de la técnica circense que son los elementos de contorsión digamos como grande no solamente algunos que se utilizan ya digamos como flexibilidad normal que vemos muchas veces incluido en danza pero son las paradas de manos cuando nos paramos sobre las manos cuando nos paramos sobre los antebrazos cuando nos paramos sobre la cabeza cuando normalmente el centro si del cuerpo la cintura pélvica o el pelvis normalmente lleva una posición invertida muchas veces hacemos movimientos en el aire donde no usamos las manos cierto todo eso sería considerado elementos acrobáticos o gimnásticos porque no hacen parte de esa técnica de danza sino que son elementos que tomamos prestados de esa técnica de gimnástica muchas veces también tenemos elementos como la mariposa que es parecido a un aerial pero digamos tiene un paso es por la horizontalidad entonces esos serían los que consideramos saltos giros con técnicas gimnásticas se considera como danza o tendría que ser saltos y giros que deben ser de la de danza a ver saltos y giros que son exclusivos de gimnasia los giros digamos gimnásticos vienen a ser casi lo mismo que los giros de danza solamente porque en en gimnasia los toman prestados de danza que es al revés la forma en que ejecutan los giros las gimnastas es lo que cambia esa estética pero aquí obviamente si van a ejecutar los giros yo les recomiendo que lo hagan con la estética de danza no con la estética gimnástica giros diferentes que hay en gimnasia serían la gimnasia rítmica que es lo que les digo en una posición digamos que es como un de ponche hacen giros las sinastas rítmicas eso digamos que es un giro de de gimnasta pero digamos que ahí se quedaría realmente como podría ser un elemento digamos gimnástico pero se consideraría dentro del trabajo digamos como más dancístico porque aunque lo utilizan de allá pues tampoco es un elemento acrobático como tal los saltos a ver saltos que vemos en gimnasia que no se ven en danza pues no porque el salto ruso que es digamos se utiliza mucho en gimnasia también lo vemos en danza en escopeta que también digamos que es más de gimnasia pues igual lo podemos incluir dentro de la acrobacia de danza sin que se vea que no hay una pertinencia y no se consideraría un elemento acrobático entonces no hay como muchos saltos que uno no pueda utilizar en danza que digamos que lo descontextualicen de la danza más bien como los involucramos en la danza realmente podríamos utilizarlo sin ningún problema aquí más que todo yo creo que serían los elementos acrobáticos como tal porque los otros digamos que quedan un poco ambiguos y muchas veces los incorporamos y empiezan digamos como hacer parte en gimnasia también hacen salto esplidos o de sha si entonces comparten muchos elementos técnicos similares en giros y saltos porque antes de la gimnasia se inspiró en la danza para tomarlos muy bien entonces vamos entonces por aquí a continuar llegada tardía al escenario las otras preguntas no crean que las olvide ahorita vamos a seguir con con las preguntas llegada tardía al escenario llegada tardía al escenario es cuando debemos estar ya listos para nuestra puesta en escena y no estamos ahora cuando nos inscribimos nos mandan un programa preliminar donde podemos ver una hora aproximada que nos toca a los bailarines salir debemos estar listos y llegar al al lugar del campeonato dos horas antes que nos va a permitir ver cómo va el programa si vamos a tiempo si vamos adelantados que muchas veces inclusive pasa o ligeramente atrasados entonces me deja a mí saber si me va a tocar más más temprano de lo que estaba previsto me va a tocar muy posiblemente puntual entonces ahí que vamos a estar listos para poder calentar para podernos maquillar para que si hay algún problema en un retraso podamos igual estar con tiempo listos entonces siempre buscar llegar con muy buena anticipación para que no vayamos a llegar tarde a lo que sería nuestra puesta en escena si es que no alcanzo a cambiarme de un baile al otro cuando nos pasen el programa preliminar comuniquemos esto para que puedan de pronto hacer los ajustes pertinentes y necesarios para que puedan efectivamente cambiarse no reciban el programa y simplemente lo dejan a un lado y lo miran el día para ver a qué hora citan a los chicos sino que realmente mírenlo para que pueda haber los chicos también tener una tranquilidad que se alcanzan a cambiar y alcanzan a estar listos para hacer la siguiente puesta en escena cuando muchas veces son bailarines que bailan en varias modalidades tenemos también el falso inicio de rutina que el bailarín inicia su coreografía para y toca volver a repetir sea porque le pusieron la música que no es pero empezó a bailar sea porque digamos le pusieron la música y él escuchó la música tarde entonces empezó a bailar pero iba perdido entonces le tocó volver a empezar una de las cosas que también como maestros debemos prever es enseñarle a los chicos qué pasa cuando me ponen la música que no es qué pasa cuando no me ponen la música desde el principio sino a unos cuantos tonos más allá y no estoy entonces empezar a educar a los chicos que muchas veces cuando estamos hay veces inclusive bailando en la virtualidad los que me ponen la música no son personas que se dedican a eso sino que son mis padres un familiar o mis maestros que aunque ponemos la música en clase en clase digamos tal vez no tiene tanta rigurosidad como en ese momento entonces buscar que ellos también están preparados para que si el otro comete alguna alguna error ellos no entonces ahí van a evitar digamos este falso inicio de rutina elementos prohibidos los elementos prohibidos van a ser los elementos que tal vez ponen en peligro al bailarín que pueden generar una lesión en el bailarín o poner en peligro el escenario para que los siguientes bailarines tal vez puedan tener algún riesgo como que fuego, líquidos, aceites, polvos, vestuarios que tengan elementos que se desprendan fácil como plumas que además generen que sea un escenario liso todo este tipo de elementos bombas de helio que suelten porque al soltarlas podemos ocasionar un accidente digamos como un corto o un insecto inclusive con las luces que están en la parte superior elementos así que van a poner en riesgo o generar un posible accidente tenemos también el uso excesivo de elementos acrobáticos y o gimnásticos en este caso de esta modalidad específico no hay un uso excesivo de elementos acrobáticos y o gimnásticos no tenemos un máximo de elementos acrobáticos que se pueden hacer entonces aquí esta deducción digamos que no aplica para esta modalidad tenemos maquillaje, pintura corporal, vestuario inapropiado, obsceno u ofensivo aquí veríamos digamos como pintura corporal en cuanto a body painting del cuerpo completo donde digamos esa base de aceite que al tocar el piso podemos ensuciar el piso para los siguientes bailarines y generar que además esté liso para ese mismo bailarín y elementos digamos como body painting cuando utilizamos de vestuario completo solamente body painting y no tenemos digamos como ropa interior aquí pues sería obviamente no apropiado para el escenario que es un público familiar y aunque es un arte muy muy bello el body painting pues digamos que no es el espacio para este arte vestuario inapropiado, vestuario que sea digamos que pertenece digamos no necesariamente a otra modalidad porque les dije aquí no hay un vestuario como tal pero un vestuario que tal vez no les permita moverse si un vestuario que digamos tal vez no sea apropiado para la edad si que pueda ser ofensivo a alguna raza o alguna persona normalmente pues no es algo que pase mucho pero pues sería como las consideraciones elementos mal ejecutados aquí buscar la ejecución de los elementos que incluimos tanto de danza como acrobáticos entonces si está la rodilla debe estar extendida está extendida si está flexionada está correctamente flexionada que los pies no estén en una posición de abandono que los apoyos de los pies estén o paralelos o rotados pero no vamos a mirar chuecos que si vamos a hacer giros dónde está y cómo estoy utilizando el spot hacia dónde va cierto entonces ahí pues realmente sería como eso cierto tropiezos o caídas cuando hay un tropiezo o una inestabilidad casi me fallo un ejercicio pero lo logro salvar tendría una deducción de punto 5 y si no logro salvar el ejercicio y realmente hay una caída entonces sería un punto cierto lanzar elementos al público si tengo algo en las manos o una prenda de vestuario que tal vez me retiro y deseo generar un impacto lanzándola pues la lanzo sobre el escenario o hacia los laterales pero no la lanzo hacia adelante hacia el público también tenemos lenguaje o música inapropiada aquí sería lenguaje es que no tenga palabras soeces o palabras que puedan ser denigrantes a una raza a una cultura a una religión a una orientación sexual a un género o también contenido digamos en la música que sea de contenido sexual y de movimientos inapropiados que también tenemos también son esos movimientos que tienen esa insinuación y sexual y sexualizada de los bailarines intérpretes que realmente digamos que no son aptos para un público familiar multicultural como lo es All Dance International entonces ahí pues buscar que sean movimientos de danza donde en muchos casos hay bailarines bailarinas que utilizan la sensualidad como un medio de comunicación y es distinto la sensualidad a sexualizar un movimiento entonces ahí hay una delgada línea que debemos cuidar tenemos también de deducción elementos como accidentes o caídas del vestuario que pueden ser accesorios partes que tenemos en el vestuario o sea elementos que tenemos en la mano pues cuando se nos caen y tenemos un accidente con ellos pues va a tener una deducción vestuario desarreglado que la ropa interior no esté visible que no esté roto que si estamos en un grupo que realmente esté pues digamos como de forma ordenada todos cordones que no estén sueltos que además puede ser un riesgo si tenemos algún zapato con cordón o sea zapatillas de jazz de las que tenían cordón o cualquier cosa que pueda o estamos con un tipo de no sé de algo que tiene algo y está suelto y nos pueden enredar pues también obviamente es vestuario desarreglado coreografía inapropiada a la división pues que sea una coreografía apropiada para la edad de los bailarines ¿sí? en cuanto contenido coreográfico aquí no estamos hablando de nivel sino como contenido coreográfico general altisonancia al inicio durante o término de rutina que durante la coreografía mi música o verbalmente no digamos el nombre del grupo del crew de la escuela y tampoco animar digamos como con expresiones eufóricas al público o al juez si queremos generar esa sensación de euforia pues a través de la danza a través de mi expresión se puede hacer pero no incitar esa digamos como esa euforia dejar elementos en escena todo lo que entra al escenario conmigo debe salir del escenario conmigo todo lo que estaba en mi vestuario debe salir conmigo si tenía un elemento un prop y lo entro al escenario debe salir conmigo entonces todo lo que entra sale conmigo no dejar nada en el escenario utilización de escenografía en la nuestras propuestas coreográficas debe el vestuario maquillaje la coreografía la expresión contextualizar de una manera suficiente donde no necesitamos traer elementos externos para generar un contexto o un adorno del espacio si es un elemento que suba al espacio pero que además de adornar está siendo parte de mi coreografía cierto o además de generar un contexto porque no digamos que es un adorno pero que es un elemento que subo pero que no está haciendo nada dentro de mi coreografía entonces ahí se considera una escenografía ¿cuánto debe hacer parte de mi coreografía? al menos un 30% si que tenga un contenido y que realmente haga parte de esa composición coreográfica barras que obstruyan el juzgamiento las barras y todo el apoyo del público debe ser de una forma obviamente respetuosa que permita que valoremos las coreografías y que permita que los bailarines tampoco se distraigan y puedan escuchar su música entonces ahí durante la coreografía apoyarlos de una forma respetuosa con aplausos sí pero no digamos con esos gritos donde ni siquiera la música se alcanza a percibir antes y después de la coreografía pueden gritar y hacer toda la bulla que quieran pero durante la coreografía de una manera digamos más moderada para que los bailarines ni se distraigan y todos podamos disfrutar de la puesta en escena de una buena manera también vamos a tener bajarse o lanzarse del escenario cuando estoy en mi coreografía la forma de acceder y bajarme del escenario es a través de los digamos los espacios indicados para hacerlo no me voy a tirar del escenario de la tarima ni hacia adelante ni para atrás ni para los lados sino que vamos a ingresar y salir por las partes indicadas sea por las bambalinas si estamos en teatro sea por las escalas si estamos en un escenario donde está a través de escalas cada uno va a tener digamos como su ruta de acceso y la idea es subir y bajar por ahí también tenemos tiempo de rutina aquí si no saben el tiempo de rutina aquí si les digo vámonos al primer taller y miremos o remítanse al código orgánico donde dice según el subdivisión o sea según cuantos bailarines estén en escena tenemos un tiempo máximo que puede durar la coreografía voy a traer como ejemplo solos dúos y tríos que pueden durar máximo dos minutos cierto entonces en esos dos minutos por cada cinco segundos que yo me pase de tiempo voy a tener una deducción de tres puntos entonces ahí la idea es evitar ese eso entonces mi rutina dura es 1.30 1.40 no hay problema 1.50 no hay problema duda 2.02 no hay problema ahora nos vamos acercando a ese borde a ese límite peligroso si dura 2.05 ya tengo una deducción de tres puntos 2.08 tengo seis puntos de deducción entonces son cosas que podemos evitar fácilmente con el conocimiento pues ustedes que están acá ya lo van a tener y sé que van a estar pendientes y juiciosos con esto no les recomiendo llegar a un límite por ejemplo de 2.04 que dure la música porque el tiempo coreográfico se mide a partir del primer movimiento o sonido y se termina de contar al último movimiento o sonido entonces esto puede generar que aunque mi música dure digamos 2.04 el bailarín se demora un segundo en terminar o ligeramente empezó un poquito antes y un poquito después y el tiempo coreográfico quede en 2.05 y tenga una deducción entonces vamos a evitar este tipo de situaciones entonces les recomiendo no llegar a esos límites de 2.04 máximo 2.03 y eso que están corriendo ahí igual también un riesgo por cualquier eventualidad que suceda pero obviamente ya pues ustedes tienen la información tenemos la propiedad intelectual que ahorita ya estuvimos mirando con el juez de modalidad simplemente que aquí vamos a verlo reflejado en la planilla de deducciones tenemos falta del reglamento cualquier falta al reglamento que pueda incurrir durante el funcionamiento del campeonato la mayoría de veces que pongan en riesgo algún bailarín, bailarines o que influyan en el correcto funcionamiento del campeonato pueden incurrir en una falta del reglamento y último pero no menos importante el aumento de bailarines no reportados entonces el bailarín si yo hago mi inscripción y tengo 5 bailarines inscritos 8 bailarines pues ese número de bailarines deben estar en la puesta en escena cómo hago para anticipar y saber que no me van a hacer esta deducción pues miren en la planilla que les nos envían para revisar en el horario que nos toca pues revisen ahí de una vez todo que los nombres de los bailarines estén correctos que ahí el número de bailarines también está reflejado entonces cuántos están inscritos ahí para que podamos estar bien si por alguna razón van a aumentar el número de bailarines repórtenlo de manera escrita dentro de los plazos establecidos si menos bailarines van a bailar digamos como general no tendría problema exceptuando cuando cambiamos de subdivisión de si digamos teníamos inscritos dos bailarines y era un dúo y resulta que uno no va a poder bailar por alguna razón pues ya no es un dúo es un solista entonces debe estar bailando con solistas si era un grupo pequeño y eran cuatro bailarines uno ya no va a bailar pues ya son tres o sea que es un trío ya no es un grupo pequeño entonces ese tipo de cosas informemos las con tiempo informamos las de forma adecuada para poder mirar y llegar a soluciones pertinentes para los bailarines entonces esos son los criterios de deducción como pueden ver la gran mayoría son elementos de fácil prevención entonces podemos preverlos saber cuáles son y no incluirlos en nuestra coreografía y así evitar la mayor cantidad de deducciones posibles sí que es la idea realmente la idea es por eso que estamos aquí para que los conozcan los podamos evitar y pues los bailarines obviamente no se vayan a ver afectados pero claro están diseñados es para que todos estemos en un ambiente donde todos estamos en igualdad de condiciones entonces por eso digamos están desarrollados ahora sí vamos a mirar qué preguntas nos quedaron por resolver vamos a aclarar esas dudas igual recuerden que tenemos nuestro canal oficial de youtube donde pueden ver todos los talleres que ya han estado que tal vez no pudieron compartir con nosotros pero ahí están en nuestro canal de youtube y ahora sí vamos entonces a ir a mirar por aquí nos preguntaban carol cuando un bailarín estudiante pasa a pre profesional muy bien un bailarín estudiante pasa a pre profesional cuando puede ser que ya está empezando a ser digamos asistente en clases de los maestros o digamos ya empieza a dar clases a bailarines digamos más pequeños también va a pasar a pre profesional o porque ustedes dicen este bailarín digamos es de mis estudiantes más avanzados siempre es el principal en las obras tiene un muy buen alto nivel técnico y yo ya quiero que empiece a retarse un poco más lo puede inscribir en el nivel pre profesional eso sí tenemos que tener en cuenta que luego no lo podemos devolver después de competir en pre profesional no puede volver al nivel estudiante pero yo puedo determinar que es pre profesional porque yo digo ya este bailarín tiene la experiencia suficiente para competir contra los pre profesionales sí entonces ahí aquí también nos quedaba pendiente donde puedo ver cuántos giros son permitidos por niveles pues lo puedes ver en el código orgánico pero el único que tiene digamos un límite de giros es el nivel donde vamos a permitir máximo giros simples no giros dobles no giros de dificultad es el único donde digamos hay una digamos como un límite de máximo de giros lo demás ya dependiendo del nivel de los bailarines lo que ustedes consideren pertinente ahí es el único pero igual lo puedes encontrar en nuestro código orgánico aquí para los grupales o conjuntos cuánto sería el tiempo límite para música no no lo nombre porque eso está en nuestro primer taller grupos pequeños dos minutos y medio dos tres minutos y medio los grupos grandes si la música termina y un bailarín hace un saludo al final eso amerita deducción si tienen la saludo final digamos como ligado a la coreografía es posible que sí porque no se determina cuando está terminando debe marcar claramente la terminación de la coreografía luego hace un saludo obviamente ese saludo no puede ser un saludo coreográfico donde hace un montón de movimientos y luego en la reverencia ahí sí digamos que ameritaría deducción pero si simplemente termina en su posición final se pone de pie hace una reverencia tradicional y se retira no tiene deducción pero muchas veces digamos como por creatividad o por algunas cosas lo que hacen y muchas veces se utiliza también he visto en grupos y es que hacen como un pedazo de una coreografía donde también incluyen la despedida entonces un pedacito como extra de coreografía ahí sí ameritaría deducción listo en el canal no están todos los talleres previos tal vez no los han ido subiendo todos sé que digamos los los el primero me informaron que ya estaban si no voy a preguntar pero vamos a irlos subiendo entonces para que vayan estando pues igual pendientes pero sí sé que los si están por aquí me están diciendo que ya están los talleres previos en los en el canal entonces revisa bien porque ya tal vez el día que miraste no estaban pero ya me informan que están en montados en el canal entonces aquí también me preguntan perdón para los grupales es necesario realizar figuras acrobáticas en conjunto ejemplo pirámides no es necesario no es una exigencia si ustedes desean hacerlo es una forma digamos de demostrar cierta creatividad y elementos pero no es una exigencia si no tenemos exigencia de que tienen que hacer asadas tienen que hacer elementos aéreos tienen que hacer elementos de alto impacto no pueden hacerlos les va digamos a digamos ayudar en algunos elementos digamos de elementos de dificultad o eso porque pues obviamente no es fácil pero no es la única forma de hacer elementos digamos de dificultad o sea las pirámides están incluidas dentro de eso pero también lo puedo hacer a través de elementos virtuosos de la danza elementos virtuosos acrobáticos entonces está permitido pero no es una imposición sí entonces ahí espero pues como que te quede un poquito más claro eso perla entonces realmente como pueden ver en acro danza tenemos mucha libertad para crear para ver realmente dentro de todos los elementos que tenemos con los bailarines poder ver creaciones muy únicas y realmente muy diversas porque aquí va a venir mucho de la creatividad de cómo involucro esos elementos acrobáticos cuáles elementos acrobáticos además empezamos a ver que muchas veces a partir de elementos digamos acrobáticos ya existentes empezamos a ver nuevas creaciones de acrobacias de cambios de dirección de cambios de una mano a la otra cosas muy digamos como originales y diferentes que logran incorporarse a la danza y que realmente generan como como una estética muy diferente a eso la calidad del movimiento que también lo logramos que es a través de digamos la música la interpretación como logramos a través de esos elementos acrobáticos interpretar y que no simplemente sea un elemento acrobático entonces ahí empieza pues como a tener a tener esa esa relevancia igual en el gremio gimnástico empezamos a ver que también esa expresividad y eso empiezan a hacer algo que los gimnastas también empiezan a tomar de la de la danza entonces eso si ustedes ven en los olímpicos empieza a hacer algo que ambas digamos disciplinas empiezan a nutrirse muy bonito entonces bueno son a mí en particular me encanta la cloranza me encanta la versatilidad que permite y pues que a los chicos realmente es algo que también les está gustando mucho entonces si no tenemos más dudas pues hasta aquí vamos con nuestro taller de hoy recuerden que igual si les aparecen dudas estamos aquí para ayudarlos para aclarar cualquier duda en nuestro canal de youtube recuerden suscribirse dar like si tienen más preguntas en comentarios pueden dejárnoslas para nosotros igual estar pendiente y aclarárselas entonces nada espero que hoy les haya quedado más clara más elementos que tal vez no tenían claros y hayan podido complementar su formación y de esa información para que cada vez esas creaciones que tengamos en nuestro escenario pues se vean nutridas y podamos ver cosas muchísimo muchísimo más más diversas si en los talleres recuerden que todavía nos quedan muchos talleres con talleristas invitados mañana estamos con teatro musical entonces es para que estemos en contacto por aquí perla nos comparte que ya incluso a nivel olímpico un porcentaje más de movimiento hay un porcentaje más de movimiento de danza claro porque ya empieza a verse que realmente no se trata solamente de esos elementos sino de cómo comunico y eso empieza a tener un impacto en ambos digamos como gremios muy bonitos y muy chéveres entonces sí bueno me alegra que hayan disfrutado el taller de verdad yo también disfruto mucho compartir estos espacios con ustedes y pues así sea a través de la pantalla pues estar en contacto realmente es muy muy chévere entonces nada les agradezco mucho por hacer parte de estos talleres creativos nos vemos mañana que rico verlos por acá están de paraguay colombia muy bien chile ecuador si es hay de las islas canarias desde españa que rico que estén acompañándonos por acá también veo chile si por también estuve viendo por ahí guatemala hay que rico la verdad me encanta escucharlos verlos uruguay paraguay guatemala entonces realmente es un placer hay bolivia también está por aquí que rico entonces perú claro uruguay brasil uy que rico perfecto definitivamente estamos conectados de todo el mundo realmente la danza es algo muy bonito que nos une y este amor por eso realmente es algo único muchísimas gracias un abrazo para todos nos vemos mañana así que descansen y chao chao y 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 ¡Suscríbete!